¡Hey! En cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de Toch, una vaina bacana. Señores, gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo, agradecemos también Autogaz Los Mocanos. Para una buena instalación de equipo de gas, Autogaz, Los Mocanos te hacen esa vuelta bacana. Ubicado, salida de la otra banda, frente a la bomba turística de Amable y Güey. Señores, no sé por qué DJ Topo tiene la mala costumbre de que cada vez que sale de la plataforma a los foques, comienza a divulgar, comienza a decir cosas, tal vez cosas que no son. Y si fuesen, él no tuviera que estar divulgando porque creo, desde mi punto de vista, que lo trata muy bien, escuchando a Santiago Matías, que él le va a pagar de por vida a DJ Topo. Y aún así, no sé cuáles son los conflictos de DJ Topo con Santiago Matías o viceversa, pero cada vez que se encuentran en conflicto, sale de despeluñe la plataforma y comienza a divulgar, a decir cosas, perecenjitos, fulanitos, bla, 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 y ya tú sabes, se va por ahí. Tanto así, que provocó que el doctor Nastra se enojara e hiciera hablar cosas de él mismo. El doctor Nastra se enoja y comienza a decirle cosas, no como peleándolo, sino como dándole un consejo, diciéndolo que por qué, que por qué él siempre, cada vez que tiene un problema, se va por ahí a divulgar, a hablar cosas, a tirar la plataforma por el suelo, a Santiago Matías por el suelo, diciendo el doctor Nastra que él no es abogado de Santiago Matías, pero que está mal hecho lo que está haciendo DJ Topo realmente. Y se enojó, arremete contra él, se enojó el doctor Nastra y le tira su bombazo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Nastra porque debe de haber una cosa dentro de DJ Topo. Será envidia, será un dolor, será porque Santiago Matías está en una buena posición mejor que él. Nadie sabe por qué es, pero Santiago Matías dice que él le va a seguir pagando de por vida, realmente. Y aún así, si hace falta DJ Topo, él le seguirá pagando a sus hijos, para que ustedes vean el buen corazón de Santiago Matías. DJ Topo sabrá el problema que tendrá contra la plataforma, contra Santiago Matías, que comienza a hablar como los niños. Pa, 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 comienza a hablar disparate, pero bueno. Nico, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, mi opinión es que tú deberías de ser agradecido, DJ Topo, realmente. Tú perteneces a esa plataforma, uno de los pioneros de la plataforma Lofoca. Tú deberías de actuar de otra manera, de no divulgarla, porque en ciencia, aparte de lo que tú haces, detrás de la plataforma Lofoca, que consigue tu pesito y tu vaina bacana, tú comes de ahí también. Y, por lo visto, Santiago Matías no es una persona mala, no es un tipo malo, porque, escuchando lo que él dice, que te va a pagar de por vida, aún tú no estés en la plataforma, tú deberías de tener otro concepto de la misma. No está bien, esa es mi opinión, no está bien de que tú, tú perteneciendo a una plataforma, porque te enojes, porque te quilles, porque te encojones, como decimos nosotros los dominicanos, tú salgas por ahí a divulgar lo que es la plataforma Lofoca Radio Show, Santiago Matías, porque tú te enojaste, porque tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Esa es mi opinión. No se debería de hacer esas cosas, porque en ciencia, tú perteneces a esa plataforma. Esa es mi opinión y esperemos que DJ Topo cambie esa manera de pensar. Y de que si tiene una quiquillita, pero se sienta a hablar con Santiago Matías. Que si Santiago Matías está haciendo algo mal que no te gusta, sienta a hablar con él, pero no salga a divulgarlo, no salga a decir cosas de Santiago Matías, Lofoca, porque yo soy de lo que digo. Una compañía te está dando comida, no salga a divulgar. Ya no estás trabajando en esa compañía, tampoco divulgue. Se ha agradecido y ya, señores, realmente. Por eso fue que el doctor Nastra se enojó con DJ Topo y le dice sus cositas. Porque de una vez que no tenga el despelúne, cuando se quilla, comienza y sale de ahí a hablar y a decir dicho de Lofoca Radio Show. Por eso se enojó el doctor Nastra. Pero bueno, espero que arreglen su diferencia. Esa es mi opinión. Espero que arreglen su diferencia y que todo esté bien y que siga el despelúne de Lofoca Radio Show y que todos estén en paz realmente. Y DJ Topo se pueda arreglar con la plataforma definitivamente y no salga a hablar más de la misma. Señores, esto es En Cabina con Nico, Segmento, Farándula, Noticias, Entretenimiento. Nosotros somos de Toho, una vaina bacana. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale me gusta. Activa la campanita. Dios te bendiga. Y hablamos después de eso.